Gabriel Soto e Irina Baeva se casan, pero antes el actor quiere borrar cualquier tipo de rastro que haya quedado del matrimonio que tuvo con Geraldine Bazán. Te cuento todos los detalles el día de hoy aquí en su espacio favorito, Famous Claus Up. Amigos, Gabriel Soto definitivamente ha sido uno de los actores más escandalosos del mundo del espectáculo en los últimos cuatro años. Todo comenzaría en el 2017 en el momento que él era el ejemplo del matrimonio perfecto a nivel internacional, a nivel de farándula con Geraldine Bazán. Que si las niñas hermosas, que si la relación con Geraldine Bazán era sacada de cuento de hadas y pues de repente se nos cae el hombre cuando lo descubrimos como con una aventurita con Irina Baeva. Esto definitivamente le rompió el corazón a Geraldine Bazán en mil pedacitos y pues la relación justamente llegó a su fin un año después en el 2018 en octubre cuando firmaron el divorcio. Geraldine Bazán estaba completamente despechada en aquel momento, sin embargo, pues Gabriel Soto como tratando de arreglar la cosa de esa metida de pata que había hecho. Y le dijo a Geraldine Bazán, te juro y te prejuro que yo nunca me voy a casar con ella, ni mucho menos tengo una relación, simplemente nos vemos de vez en cuando y eso es lo único que pasa. Pero como por ahí dicen, ojo de loca, no se equivoque, pues donde ponemos el ojo ahí es y así fue, amigos. Geraldine Bazán se llevó el disgusto de su vida en marzo de 2019 cuando el mismísimo Gabriel Soto le vende la exclusiva de su nueva relación a la revista Hola diciendo pues que estaba más enamorado de Irina Baeva que nunca. Aquí pues fue donde comenzó todo el pleito que Geraldine Bazán divulgó todo lo que realmente había pasado dejando pues la imagen y la reputación de Irina Baeva por los suelos. A pesar de que todo esto pasó, pues hace algún tiempo justamente Gabriel Soto se comprometió con Irina Baeva en octubre. Dos años exactamente después de haber firmado el divorcio con Geraldine Bazán y pues no únicamente quiere casarse con Irina Baeva sino que también quiere la disolución total del matrimonio que en algún momento hubo con la mismísima Geraldine Bazán. Ellos se casaron a través de un ritual mixteco y esta boda fue impresionante. Participaron tanto sus dos pequeñitas como también toda la familia y pues está bastante de superar con su nuevo amor como lo es la rusa. Sin embargo, pues Gabriel Soto está haciendo todo lo posible para que ese compromiso que en algún momento hizo con Geraldine Bazán pues se cancele inmediatamente. Porque ajá la rusa le está exigiendo que se quiere casar por todo lo archi sobre todo en México pero para amarrar a su hombre porque ajá no vaya a ser que venga otra y se lo quite como fue el caso de Irina Baeva con él. Pues ella está haciendo todo lo posible para llevar a cabo un ritual ruso donde se comprometería por completo en matrimonio, cuerpo y alma Gabriel Soto con ella. ¿Ustedes creen que Gabriel Soto en este matrimonio sí va a ser fiel? De hecho les cuento pues que hace poco salió una entrevista hablando por primera vez acerca de este compromiso Gabriel Soto diciendo que él está completamente emocionado y enamorado. Que en 2020 le enseñó que hay que hacer las cosas porque no sabemos cuándo podemos perder a las personas y pues fue justamente del viaje a Nueva York a Irina Baeva donde Gabriel Soto le pidió matrimonio. De hecho pues Gabriel Soto estaría terminando de grabar uno de sus proyectos dramaturgo en Huatulco y pues aquí vio la oportunidad perfecta. Era el cumpleaños de Irina Baeva y pues la sorprendió en una cena en la playa, el camino de las velas y también un camino hecho con puras conchas de mar. Donde por fin le daría el anillo. A pesar de que Gabriel Soto vendió esta exclusiva a la misma revista que le compró la exclusiva de su noviazgo en el 2019 pues las malas lenguas dicen que únicamente lo hicieron porque necesitan dinerito. Pero que realmente el compromiso no fue el 25 de octubre de 2020 sino justamente el 31 de diciembre de 2020. La revista Ola se está comprometiendo a pagar pues absolutamente toda la boda y también unas vacaciones para vivir una luna de miel completamente impactante. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema. La verdad pues está bastante picante la cosa pero los quiero leer aquí y nos vemos en la próxima de FEMOS CLAUS. ¡Gracias! ¡Gracias!